Hola muchachos, ¿cómo están? Y espero que estén muy bien porque hoy vamos a hacer otra slide para esto. Vamos a anotar como siempre, en normal, rápido, archipiélago aterrador, tiene muy buenas cosas para nosotros, gracias, puedo reparar, ¿y esto dónde queda? Lo siento como muy de norte, ¿no? Como un glaciar o algo así, muy cerca. Venga, esto queda como en rasga norte, según su apariencia. Bueno, no sé la idea, no tengo idea dónde estará, pero parece, ¿no? Y ya dije dónde quería que está. Hace un momento me di cuenta que está siendo otra isla, que uno puede encontrar los doblones en el suelo y uno los recoge, pero pues obviamente no está de común, pero ahí están. Pueden bajar, amigos. Pondremos a funcionar el detector. ¡Qué engaño! Las otras están petrificadas. Bueno, lo que me gusta de esto es que ya me acostumbré a no tener que recoger, lo cual da una movilidad súper buena. En serio, la movilidad es de 10. Vamos a matarlos de aquí. No, tenemos que atraer a muchos más. Para que nos rienda, así que no diga, uff, cómo riende. Y si vamos a pelear contra la alianza, que no sea en el principio. ¿De acuerdo, tripulación? Tráiganme sangre. Mi amada. Y deliciosa sangre. Tal vez los recompense si lo hacen. ¿Sabes por qué vengo de loco? Porque yo tengo elemental y pues con eso ya me siento seguro. ¡No! ¡No te lo lleves! No mentiras, está bien. Porque ahí mi elemental pega. Aguanta un poquito más. Ah, me pareció genial el cazador, ¿no? Y ya no. ¿Dónde está? Ah, estoy enfrente. Es que no estoy bien. Tiene ropa muy oscura. Bueno, vamos a un 910 y el otro 433. Vamos bien, vamos bien. ¿Listo? Empecemos a recoger. ¡Maldita sea! ¡Elemental! ¡A lo tuyo! Voy a minar aquí rápido. ¿Listo? ¡Carajo! No lo voy a caer a minar. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Bueno, vamos ahora para allá. Sí. Porque allí hay un objetivo como secundario. Ya lo vi. Venga para acá, venga para acá. ¡No te lo lleves! Me está rindiendo bien. El equipo está bien. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue eso? Están llegando troll de la isla a la cota. Y no parecen muy amigables. ¿Trolls? Pero los trolls son nuestros amigos. No todos, pero la gran mayoría. Se estalló. Vamos a recoger eso porque esos son objetivos de misiones secundarias. Y no viene nada mal a hacerlas. Después de eso, la gente rectorcó otra cosa. Y nos tocara ver qué. ¿Qué pasó? ¿Ah, no era eso? Pues parece que no. Un pico. Y ese pico lo necesitaríamos para algo. Pero no sé para qué. Vean, acá hay cofre. Bueno, veo por unas tonterías. Tenemos que ir en mapa un lugar donde haría bastantes. Si vamos al norte, pues veo bastantes. Yo estos trolls no los conozco mucho. Pero me suenan de algo. Sí, no ha rendido. ¿Tú crees algo que es rarito? Ventura y compañía quiere montar una operación en esta isla. Deténganlos. No, y ahora los Ventura. No. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué pasó ahí? Me pareció o se convirtió. ¿Es el dinosaurio? Es el dinosaurio, ¿no? ¿Qué pelota tan rara? Loditos, ayúdenme. Uy, me comete por allá. Ya que sé que igualmente vamos a ganar, pues voy a aprovechar y me voy a meter por allá. Antes recibíamos esto. Eso casi. A ver. Aumenta 30% del daño, ¿qué? Sagrado o algo así. Y aquí, pues... No hay nada. Ah, o sí. Acerita. No, no hay nada. Literal, 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 literal. Bueno, en mi mapa me sale algo. Quiero ir para allá. Pero... Hoy, hoy, hoy... Yo soy el que estoy alejado. Y no. Mal. Mal, muy mal. Tengo que estar con mis compañeros. Vamos a ir directamente hacia donde van. Y es... Ander raro, claro, claro. ¿Dónde más iba a ser? Pero vengan para acá. Peguemosle a este. Ah, esos son los Ventura y compañía. O Ventura y Sida, como le quieran decir. Maldita sea. Eso ya, uno no me agrada. Ah, pero sí bastantes. Lo que pasa es que no son muy visibles. Bueno, sí son visibles, pero no los... No los reconocían. Porque parecen... Normal, ¿no? Lo tengo. ¿Qué es lo que hice? Este acabó de salir, ¿no? Necesitamos a empezar a recoger. Por aquí, arriba. Listo. Esta máquina la destruimos. Esto también. Bueno, vamos a destruirla aquí. Tiene que faltar muy poquito. ¿Por qué no puedo pegarle? ¡Madrita sea! ¡No se puede! Cosas extrañas, cosas raras. Debes pegar. ¡Malditas zorretas! ¡Ah! Vamos a matar a este. El casco está casi lleno. Solo un poco más y terminaremos. Falta muy, muy poco. Por aquí hay unos... ¡Ah! Aquí arriba. Aquí lo completamos. Elemental, sal. Sí, aquí lo completamos. ¡Ah! Calcule mal. Ahí falta muy, muy poco. El casco está lleno. ¡Desplieguen las velas! ¡Y vámonos a casa! ¿Sí vieron? Me dio algo. Ahí súper interesante. Vamos a ver qué es. ¿Qué es eso épico? ¿Se enseña a invocar esta aventura? ¿Qué? ¿Cómo? Caminar risco o brincabismos. ¡Ah! ¡What time! Yo no había tenido monturas de este tipo. ¡Wow! ¿Sí ven? Vale la pena. Muchísimo vale la pena. ¿Y esto? Doblones. Una haga para aprender como su aspecto. Y si tiene como... Como que se parece al resgadorte. ¡Wow! Y será muy difícil de conseguir. ¿Será fácil? No la he visto. Es la primera vez que la veo. Pues... ¡Pues bien por mí! Y no, siendo más por ahí me despido. Bye bye. Llegamos.